Bienvenida a Laura Facio, ¿cómo le va? Comenzé. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Hoy está en su terreno, me parece. Hoy está cómoda. ¿Qué cómoda? Por el Día del Vegetarianismo, esto de comer sano, de mezclar vegetales, nutrientes, está bueno. Y seguir cuidando el corazón. Estamos en la Semana del Corazón. Día del Corazón, claro. Sí, así que... Semana, perdón. La semana. Y bueno, es una oportunidad para hoy llegar y decirte que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en este país a nivel de todo el mundo, según la Organización de la Salud. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Es lo que involucra la salud, como dice, cardiovascular, del corazón y de todos los vasos. Claro. Está como la hipertensión, las cardiopatías, del ictus, todo lo que es las arterias que van al cerebro, a veces se rompen y generan problemas. Esto va acompañado muchas veces de enfermedades asociadas, como la obesidad, lamentablemente, la diabetes y alteraciones de todo lo que es el perfil lipídico, colesterol alto, los triglicéridos. ¿Cómo hacemos para cuidar eso? Pero vos sabés que hay formas de prevenir todo esto, qué bueno no saber eso. Me encanta. A ver si vos te comprometés y esto es el compromiso para la acción, es este. ¿Quién soy hoy y quién quiero ser mañana? Quiero ser alguien mejor. Y cuando nosotros identificamos las cosas que hacemos mal, es cuando se produce lo que se llama un quiebre. Esto de que yo quiero cambiar, pero hay que tomar medidas. Y hoy te traemos a esta cocina un plato para cuidar el corazón. Y para cuidar la salud también, ¿sabés lo que tenemos que hacer? Y vegano, vegetariano. Laura, utilizar alcohol. Utilizar alcohol. Mirá, antes de empezar a cocinar. Perfecto. Ahí. Es fundamental. Es fundamental. Lavarte bien las manos, utilizar o utilizar alcohol. Está bueno, aparte, tenerlo en la cocina a mano. Sí. Porque, ¿viste? Sí. Lo utilizás, ya quedás pronto. Impecable. Pronto y ahora sí podemos empezar a cocinar. Y vamos a empezar. Este buen plato, mirá qué ingredientes tiene. Tenemos arroz integral, tenemos una legumbre, que bueno, tenemos estos porotos negros que... Lo dejaste en remojo, pero... Los dejamos en remojo, los cocinamos bien. Bien. Y un buen aporte de proteína vegetal, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer este plato? Por un lado, vamos a estar incorporando estos ingredientes, o sea, que hervimos el arroz, los porotos. Y vos, por otro lado, me vas a hacer con dos cucharadas o tres de lima. Me encanta. Dos cucharadas de aceite de oliva, vamos a hacer con pimienta y especies que a vos te gusten, que puede ser, mirá, comino o curry. A gusto tuyo. Me encantan las dos. Y vamos a aderezar con esto y va a quedar, pero muy, muy bueno. Capaz que tenés dos ahí, una cuchara y no te estás. Y mientras, yo voy armando este buen plato para cuidar nuestro corazón. Mirá, esto es más o menos 40 gramos de arroz integral. Acá. Eso lo he recomendado, ¿no? Sí, el arroz integral es excelente. ¿Qué dijimos el otro día? Sacamos los refinados, ponemos los integrales. La proteína... Es 40 gramos de arroz, perdona, ¿en crudo? En crudo. Claro, que dobla. Y dobla. ¿Sí? Te puede quedar 80, 90, dependiente. Exactamente. Esto es una taza, media o una taza de estos porotos, son unos 8 gramos, 9 proteínas, 100... Es una taza, bien interesante. ¿Sí? Tiene un buen aporte de proteínas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y 80 y algo de calorías, ahí va. Vamos a ponerle una cebolla colorada. Esto es un estilo burrito, se le llama, porque el burrito siempre me decís vos, va en una... Es una tortilla, pero es como un burrito descontracturado, lo logra fácil. Descontracturado. La cebolla cortada en juliana, viste que hay una técnica para cortar esta cebolla, ¿no? Comenzás cortando sesgado y después terminás, ¿sí? Así, y terminás recto en el medio y después se dice... Y después se dice el otro lado para que te quede este formato, ¿sí? Muy bien, este es un buen plato bien servido. Y la verdura no puede faltar, la otra mitad del plato. Es un mix de hojas verdes. Es un mix de hojas verdes. Vos me dijiste, la derecha, dos cucharadas de lima, que en realidad estas son cuatro. Muy bien. ¿Y cuánto de aceite? Y dos cucharadas de aceite, una o dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, que es excelente. Me encanta, una vinagreta. Y vamos a ponerle, mirá, o comino o curry, ¿qué te gusta? Perdón, no podemos ponerle las dos. Podemos ponerle las dos, además son hiperdigestivos, ¿sí? Me encanta. Así que vamos a hacer una combinación, mirá, el chef te lo deja acá la propuesta. Mirá cómo emulsiona esto. Y pimienta, no le vamos a poner sal, Marcelo. ¿Nada de sal? Nada de sal, porque vamos a hacer mucho limón y estas especias, y con esto vas a andar bárbaro. Me encanta. Disminuir, por lo menos disminuir el aporte de sal, alimentos ultraprocesados, esas son las recomendaciones. Sacar el azúcar simple y un buen plato va a hacer que esto sea genial. Me encanta cuando esto sucede, mirá cómo emulsiona el jugo de lima y el aceite de lima. Mirá qué maravilla, el sabor va a ser espectacular. ¿Voy? Dale. Qué rico. Y mirá, si querés un poco de aporte de omega 3, le pones alguna nuez. Un fruto seco, tengo almendras también. Algún fruto seco, aportás, también aumentás el aporte de proteína diaria. Los vegetarianos tienen que comer proteína vegetal, almorzo y cena. El limón fija al hierro, nuez y media cumple el rol del omega 3 que nos faltan. Los pescados y también las semillas de lino, que acordate que sí. Mirá, lo traje de nuevo al molín. Una cucharada le podés poner y un toque a la ensalada, acordate que vas a tener... Ahí tenemos el aporte de omega extra. Es fabuloso. ¿Sí? Mirá qué plato. Para cuidar este cuore, vamos a comprometernos y mirá qué grasa saludable se nos viene. ¿Puedo? Dale. Y acá tenemos la palta que es excelente. Aquellos que tengan la oportunidad de comprarla, porque a veces está un poco cara, también es una grasa de las hiper, hiper saludables. De 60 a 80 pesos cada palta esta vez. Está carísimo. Y le ponemos un poquito de cítrico para que no se nos ponga negra. Bien. Y mirá, y acá te lo dejamos. Esta propuesta, el compromiso, está en vos. Te espero en las redes. El compromiso está en vos, exactamente. Como el compromiso de este programa de semana a semana traerte las recetas de Laura Facio hiper nutritivas y saludables. Gracias por todo. Por favor. Nos vemos la semana que viene. Los espero en las redes. Laura Facio, nutricionista. Denle like. Instagram y Facebook. ¡Gracias!